¡Suscríbete al canal! 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 y Kuma hace muchísimo tiempo que no la vemos en acción en plan bien, ya sabéis cuando apareció por primera vez, pues fue en su máximo esplendor, fue cuando él peleó con Zoro o Kuma, vimos que tiene un montón de aplicaciones, como puede ser la primera de todas la más obvia, repeler cualquier ataque con las almohadillas de sus manos mandar a gente a volar durante tres días para ir a cualquier parte del mundo, como el timescape, ¿no? algo así era, repeler el daño y el dolor, el cansancio, fatiga y todo eso que le ha sentido una persona, como hizo Kuma con Luffy y nada, una fruta que siempre, cuando la puse además en la publicación, la gente dice no, pues da más chetada, madre mía y tal y yo creo que, en verdad, yo creo que la imagen que se tiene de esa Akuma no Mi es que es una Akuma no Mi súper chetada que puede llegar a ser... De hecho, en el argumento de la serie se quita una Akuma de en medio yo también por eso, porque si no para ganar a un personaje con esas habilidades... iba a ser imposible así que una de las Akuma no Mi más chetadas, la Niki Uniki no Mi de Kuma, a ver qué hace en el torneo Bueno, la siguiente sería la Asuna Asuna de Crocodile, nada, como ya sabéis es el usuario que controla la arena y de esta fruta hemos visto bastantes cosas, porque ya al inicio de la serie nos muestran que Crocodile tiene la habilidad de despertar su fruta, entonces si es verdad que quizá es una de las logías cuyo hándicap es más importante, porque realmente es débil contra el agua o los líquidos así, algo que pueda espesar el cuerpo, claro entonces veremos qué sale de aquí, pero sí que veo una gran debilidad en ese aspecto claro, a lo mejor es buena fruta pero tiene muchas debilidades y es más buena, buen usuario que buena fruta casi, pues sí, porque también la habilidad por ejemplo de la arena de quitarle los líquidos y todo eso es muy buena pero si luego tienes el hándicap de que un golpe sin Haki, solo mojado te puede dañar, pues bueno, podemos ver que Luffy le ganó cuando era un medio pelo sí, realmente entonces ahora mismo, imagínate Crocodile a estas alturas claro, que cualquier persona con Haki le puede reventar vale, y por último la participante del número 16 la habéis pedido todos absolutamente en todas las publicaciones habéis dicho que salga esta, que salga esta que raro para mí no es para tanto realmente que el público haya pedido algo de él claro, para mí no es para tanto lo siento pero respeto vuestra opinión y la he puesto es la Goro Goro no Mi de Enel del Dios Enel de Eminem ya sabéis, una logía que permite a su usuario convertirse en electricidad y todo esto la Kumo no Mi que no mata a nadie solo hace cosquitas eléctricas y bueno que siendo objetivos por poder puede ganar muchas frutas todo el mundo está pidiendo creo que es el encuentro más pedido la Pika Pika no Mi de Kizaru contra la Goro Goro no Mi Goro Goro no Mi Enel como salga no sé qué vamos a decir porque habría que pensarlo con más detenimiento pero bueno aquí estamos jodidos porque van a salir todas no es como los otros que dicen bueno pues no ha salido este sí, antes de daría personajes no salían pero ahora van a salir todas aquí hay 16 las 16 se van a enfrentar entre ellas la Goro Goro va a ser complicada de medir sí que han dicho algunas personas que si tocara por ejemplo Goro Goro contra Asuna la arena no conduce la electricidad y ya perderían él automáticamente sí, claro eso pero bueno también puede tocar si fuese un torneo de verdad podría tocar entre esos usuarios entonces es la número 15 o la número 16 vamos a girar la ruleta para que puedan saliendo frutas y quién sabe si tocan esas dos justo pues mira será fácil si no pues yo que sé vamos a ir viendo así que nada Nakamas vamos a comenzar con el sorteo de octavos antes ya salió peope porque estaba yo probando la ruleta pero vamos a ver esta es la primera de todas aquí comienza todo así que vamos allá primera como no mi del torneo octavos comienzan con la primera es la fruta de fuchitora encabezando el primer grupo de octavos la fruta de fuchitora que se va a enfrentar en octavos contra luego hay que poner el nombre del grupo el sonidito suena ¿no? luego del vídeo contra la pica pica almirante versus almirante ya estamos metidos en movidas siempre pasa esa mierda sí, pero ya estamos metidos en movidas y la gravedad puede mover las partículas de la luz es que es complicado a ver no voy a hacer spoiler y comentar mucho pero quiero decir con esa velocidad para que le pille con la gravedad también cuidado tenemos pero si controla todo a su alrededor por ejemplo es que puede ser mi cosa si Zoro le pudo atacar aplastando la gravedad bueno que Zoro es muy bueno también cuidado ya estamos no hemos metido la fruta de Zoro la orientación la orientación no a mí para el siguiente entra vale luego hay que poner nombres a los grupos igual que el traje de Pogurraña bueno vamos con el segundo emparejamiento del primer grupo que es a ver espero que no sea repetida porque luego hay que quitar si tendrías que quitar otra fruta de almirante Mago Mago Nomi de Akainu tercer participante uff a ver y esta fruta se enfrentara pon eso y luego quitas ya estos cuatro porque si no a ver raga más cuarta participante Zuna Zuna de Crocodile ojo mucha logía veo de aquí en un grupo han salido tres logías voy a quitar las nakamas y seguimos bueno nakamas he modificado la ruleta pero antes que nada comentar en el emparejamiento Mago Mago contra Zuna Zuna lo primero que hay que decir dentro de lo que hemos dicho antes bueno ni tan mal en él se ha salvado en él se ha salvado desde luego y como curiosidad tengo que decir que la única interacción que hemos visto entre estas dos frutas fue Marineford cuando Crocodile atacó a Kainu le partió en dos con arena no le hizo daño evidentemente pero se vio como que la arena con un sable de esos partía en dos a Kainu bueno en verdad se separaría él y está lógicamente o sea en Marineford en nuestros tiempos que no sabíamos ni lo que era Haki pues Larry pensamos que le partía en dos pero no le hizo nada obviamente y es la única interacción que hemos visto bueno lava contra arena veremos que pasa vamos con el tercer bueno este grupo tiene que ser el grupo de los almirantes otra vez tres almirantes y Crocodile hay que poner un nombre random a este grupo ya sabéis lo hacemos con todos los grupos de torneos nada el grupo de los almirantes ya está si son tres de cuatro pues si nada el grupo de los almirantes vuelve a resucitar no te compliques demasiado vamos con el segundo grupo con el quinto participante y es la Ito Ito de Oslamingo ojo que esta va dura esta tenemos esperanzas tú y yo pero su rival no sabemos que es esta como la mide aquí que es no ay hostia eh otra muy chelada la Doku Doku de Magellan bueno así de me quedas imaginando es raro eh pero a ver pero porque te estás imaginando los personajes realmente ya claro ya de primera me estoy imaginando que el veneno puedes hacer los hilos pero hay que hacer un análisis serio cuando eso claro también hay que pensar que el usuario de la Doku Doku no va a ser logia o sea puede sufrir daño a distancia con los hilos si pero quizás sea lo más importante pero esto no va de usuario realmente claro claro pero hay que saber que la fruta hay que fijarse en el usuario que la ha tenido para saber como funciona la fruta si pero también si te pones así que la Doku Doku va a ser tangible si eso si y que el usuario de la Hito Hito quizás pueda regenerarse sería lo suyo aunque el veneno igual lo puede eliminar no porque los flamingos utilizaba para tejer por ejemplo por dentro y conectarse pero no no creo que o sea no puede curarse el veneno si pero a lo mejor puede pelear todo el rato con los hilos con un doble eso si para mantener la distancia si eso si bueno ya veremos ya veremos este grupo ah no si eso es el tercero vale vamos con el séptimo participante el séptimo participante la Kumonomi va a ser la Gura Gura de Shirohige uff una potente solo esperemos que no salga ahora la de la de Kurohige uff que si no que si no sería complicado ya vamos con la octava que es uff bueno hostia aquí si que hay más handicap eh yo creo que ya está decidido joder es que a ver dejemos ahí un poco de pensar que puede haber rivalidad y puede haber pelea a ver realmente habría pelea pero puede haber pelea pero ya como hemos visto en la serie estas dos frutas se enfrentaron y las vibraciones del cuerpo de Shirohige del usuario de la Gura Gura por así decirlo no permiten que se congele porque sigue vibrando y no puede ser congelado habría que ver que pasa pero son los antecedentes que tenemos y que con un golpe le harían mil añicos por muy de lo que sea incluso a distancia es que puf ha tocado joder que pena la IE pensaba habrá que comentarla un poco mejor bueno a ver es que es buena pero también joder le ha tocado justo el handicap si que pena le ha tocado su debilidad pero bueno es un torneo y estas cosas pueden pasar a Zoro le tocó Gustav Kid y dijimos que que es el único que a priori podía con él y así fue así que nada nada vamos con el noveno este grupo como se llama el de laito y todo kudoku Gura Gura y EIE hilos veneno vibración hielo bueno el que se va a dormir el que se va a cagar el que se está muerto y al que no hemos visto los ojos pues el grupo de los afectaditos están todos los afectaditos vale vamos con el siguiente la siguiente a Komonomi Nakama siguiente grupo que es al otro lado otro finalista hostia ya está la Goro Goro y esto es importante porque vamos a ver quien se va a enfrentar a la Goro Goro que es algo de lo que más morbo os va a dar y más queréis vosotros antes de nada voy a eliminar las otras cuatro frutas del grupo como he hecho antes para que la ruleta esté más vacía y no se repitan otra vez y perdamos tiempo así que vamos a ver voy a eliminarlo y vemos la pareja de Nel vale Nakama se ha pasado algo impresionante mientras eliminaba lo de la ruleta y es que he visto que bueno lo vais a ver antes y des para atrás en el vídeo las cuatro frutas del segundo grupo Itoito, Dokudoku, Guragura y Eie en la lista estaban seguidas o sea lo podéis dar marcha atrás y verlo han salido aleatoriamente pero estaban seguidas en la lista o sea súper curioso que han salido justo esas cuatro pero ya tenemos el grupo mientras comentábamos antes vale vamos con el rival de Nel ya quedan muy pocos vale Nakama estoy acá es una mala noticia y es que al darme cuenta que he borrado para que estuviera la Goro Goro con las siete restantes he visto que quedaban seis os lo pongo en pantalla en la imagen anterior para que veáis que hay seis mientras estaba hablando ahora hay siete esta es la que he añadido ahora porque mientras explicamos las frutas y yo cuando he hecho la lista para crear las frutas de las 16 participantes no sé si os acordáis de que faltaba una había 15 y era la Mochi Mochi de Katakuri bueno han salido todo aleatoriamente entonces realmente que estuviera la Mochi o no iba a cambiar el resultado algún este pero es aleatorio así que realmente la añado ahora porque es la que faltaba no podemos hacerlo con 15 así que la Mochi Mochi se añade y volver a empezar claro no podemos volver a empezar porque ya hemos estado hablando todo el rato del torneo ha salido bastante interesante entonces ir más atrás ahora sería algo malo vamos con la añadido a la Mochi Mochi lo siento Nakama se me ha ido la olla pero bueno la Mochi Mochi de Katakuri una paramecia especial se nos ha olvidado comentarla antes lo siento pero bueno ya se una el grupo y estamos ahora con el rival de Nel que va a ser este y seguro que sale a Mochi Mochi y parece que la ha añadido por joder pero no es así no bueno 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 una forma de luz por así decirlo contra la oscuridad Yami Yami una favorita joder logía especial contra una logía de electricidad Kurohige un Yonko en el que la tuvo bueno ya veremos que pasa vamos con el segundo enfrentamiento del tercer grupo que es la la fuga fuga de Shiki le hemos comentado antes la fruta de levitar una paramecia contra seguro que esto se ha repetido me digo peope contra la mera mera de Ace y Sabo a priori no me imagino mucho es de los enfrentamientos más raros que han salido vamos yo ahora mismo no me imagino mucho como podría ser una pelea entre estas así que nada este grupo será el grupo raro por así decirlo todos son un poco raro todos son raros así que va a ser el grupo de los raros antes era el grupo de los afectaditos y el grupo de los reminantes voy a eliminar otra vez estas y vamos a dejar las cuatro últimas a ver Nakamas bueno Nakamas este va a ser el último grupo de octavos vamos a decir las cuatro restantes la Nikyu Nikyu de Kuma Mochi Mochi de Katakuri la Ope Ope de Loh y la Tori Tori de Marco estos cuatro van a ser muy interesantes vamos a ver el primer emparejamiento que ya pues va a dejar claro que lo es el segundo si la verdad que si primer enfrentamiento de este cuarto grupo el grupo de los desesperados y es la Mochi Mochi de Katakuri la fruta olvidada por todos bueno por todos los que estamos grabando este vídeo o sea dos personas Katakuri contra Loh Marco o Kuma yo digo que va a salir Marco yo digo Kuma no se cual sería mas interesante toma pues Marco si Marco el Fénix contra Katakuri el Fénix contra Katakuri el Dios o sea Marco no Tori Tori y por ultimo pues tenemos la Ope Ope de Loh contra la Nikyu Nikyu de Kuma estoy girando la esta pero no cuenta ya obviamente porque son las dos que quedan Ope Ope azul y Katakuri decide pelear otra vez Ope Ope contra Amarilla de Loh contra Nikyu Nikyu de Kuma así que nada Nakamas tendréis en el grupo este yo lo llamaría Doctor Oso Doctor Anguila vale Doctor Oso contra Doctor Anguila bueno Doctor Oso y Doctor Anguila ese cuarto grupo bueno habré ido dejando mientras estábamos hablando y tal en la edición del vídeo pondré durante todo el rato la clasificación bueno la como se dice las llaves del torneo para que lo veáis en pantalla mientras hablamos mi hermano y yo y nada Nakamas espero que este torneo genere hype estos son los octavos dentro de poco bueno si dejáis muchos likes pues mejor y traeremos antes la siguiente parte del torneo con todos los octavos si os parece interesante dejar un like y todo eso y nada ahora estáis viendo como van a ser los grupos como van a ser los enfrentamientos parece que va a ser muy interesante lo siento por olvidarme de la mochi mochi pensaba que había 16 y justo faltaba esa que ya estaba en la lista pero bueno así que nada Nakamas dejar un like para que traguemos cuanto antes los octavos pues nos vemos en el torneo si a ver que pasa nosotros vamos a empezar a darle vuelta ya a esto porque va a ser muy interesante un saludo Nakamas ¡Suscríbete al canal!